Buenos días a todos los presentes. Quiero agradecer muy particularmente la presencia de todos ustedes, tanto los representantes del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, como de todos los magistrados, secretarios, funcionarios de la Corte Suprema y de todo el Poder Judicial de la Nación, de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, todos aquí presentes en un acto tan importante como es este del Bicentenario. Quiero agradecer también muy especialmente a quienes han trabajado en los dos proyectos que hoy presentamos. El primero de ellos, la edición de la Constitución Nacional, de la cual ya se ha hablado y en este sentido me parece que es un ejemplo de trabajo de los tres poderes del Estado. Y quiero agradecer muy particularmente a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Congreso y en el ámbito de la Corte Suprema a nuestra gente, nuestro equipo de la Biblioteca y al doctor Zaffaroni que ha sido el que lideró este proyecto. También estas placas que ustedes ven son las que están colocadas en las dos salas que hemos inaugurado, que son dos salas que se han recuperado en el edificio del Palacio de Tribunales dentro del Plan General de Recomposición y Reestructuración de todo este edificio que realmente hoy está a la altura de los grandes edificios del Bicentenario y que muestra el potencial que tiene la institucionalidad en la Argentina de hoy. Este proyecto también fue desarrollado por mucha gente y la propuesta de estos nombres se debe al doctor Maqueda, a quien también le agradezco haber participado activamente en la recuperación de estas dos salas. Nosotros hemos fijado para celebrar el Bicentenario el último día del mes de mayo con la clara convicción de que era necesario que nosotros participemos activamente en los otros actos del Bicentenario que han realizado los demás poderes del Estado. Hemos participado en esos actos con orgullo y con mucha satisfacción porque todos nosotros debemos comprender que el Bicentenario es un hecho histórico frente al cual nuestros roles específicos se diluyen. La historia nos trasciende, está más allá de lo que nosotros hacemos en cada momento, en cada acto de nuestros días. Nosotros hemos participado muy activamente en todos los actos del Bicentenario que se han realizado aquí en la Ciudad Capital, pero también en los que se han realizado en todas las provincias, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada escuela de nuestro país en que se festejó y se conmemoró este aniversario, hubo una representación del Poder Judicial. Hubo jueces que participaron activamente como un ejemplo de que el acto del Bicentenario es una política de Estado y es un acto que comprende a todo el pueblo de la Nación. Por eso que el primer significado de este acto que nosotros hacemos es adherir a lo ya realizado durante todo el mes y adherir con orgullo, con satisfacción, porque todos los argentinos hemos participado en este acto del Bicentenario. El segundo sentido que tiene para nosotros es darle un contenido específico desde el punto de vista del Poder Judicial y por eso es que hemos revalorizado algunos actos jurídicos o hechos importantes, la Constitución y algunos de los hombres que han trabajado en ella. Como modelo de lo que puede hacer el Poder Judicial y de lo que ha hecho en este Bicentenario. Si bien el Poder Judicial, y específicamente la Corte, es un poco más joven que el Bicentenario, representa y fue constituida en base a los ideales de mayo. Este fue el significado de la Constitución de la Corte Suprema y de todo el Poder Judicial de la Nación. En estos 200 años hubo muchas generaciones que enfrentaron desafíos que fueron inconmensurables, difíciles. La construcción de una nación no es algo que se haga de un día para otro y de un modo perfecto. La construcción de una nación es progresiva, es una obra de generaciones. Cada una de ellas le aporta algo diferente, como en aquel ejemplo que alguna vez mencionó Carlos Nino, el ejemplo de las catedrales medievales, que demoraban muchos años en ser construidas, y cada una de las generaciones aportaba su propio estilo. Por lo tanto, la construcción de las catedrales medievales y de las naciones son obras colectivas. Cada generación le aporta lo suyo, le da su contenido, le da su particularidad. No son obras perfectas, son siempre imperfectas, pero son obras vivas, son obras de construcción permanente y proyectos dinámicos. Por eso es que a nosotros nos interesaba mucho mostrar esta secuencia de las constituciones como un proyecto dinámico en el cual cada generación fue aportando algo en su visión de lo que es este contrato social de los argentinos.